¿Qué es la letra y la docencia? Mi nombre es Alejandra Bursak Saenz, soy presidente de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Tucumán y acabamos de hacer en esta Casa de Estudios de la Universidad Tecnológica Nacional el ciclo del 2023, la apertura, con una mesa presidida por la doctora Honoria Zelaya de Nader, mujeres en clave de escritura. Después hicimos la distinción a mujeres tucumanas de las artes en plástica, en música, en teatro, en literatura. Y bueno, la verdad que para nosotros es una alegría poder hacer estas actividades acá en esta universidad que ya sentimos como nuestra casa. Agradecemos la disposición de quienes la conducen y esta permanente colaboración que le brindan a nuestra institución y estamos planificando muchas actividades para hacer durante este 2023. Muchísimas gracias. Mi nombre es María José Rodríguez, soy periodista licenciada en comunicación social y bueno, para mí es un honor poder haber recibido este reconocimiento en la tarde de hoy en este lugar maravilloso, ¿no? Entrando al anfiteatro, acá esta aula magna, recordaba hace muchos años cuando venía a estudiar Ingeniería en Sistema y hoy trabajar en este espacio con la cultura. Me encanta. Muchísimas gracias a la SADE, a la gente de la universidad. Y bueno, recibir una distinción es un mimo al alma a pesar que uno hace lo que le gusta. Es una pasión. Hace 34 años que estoy en los medios. Estuve en la parte informativa, hice notas en la calle, hice, bueno, todo lo que un periodista tiene que hacer y hoy hacemos estudio. Así que bueno, simplemente gracias. Hay mucha gente muy capaz, les puedo decir, en la provincia de Tucumán que también se merecen y a seguir trabajando por y para la cultura.